Hola, soy el Dr. Gustavo Moret, médico cirugano y especialista en neurología de Clínica Merced. La cirugía de varicocele es un procedimiento médico para tratar la dilatación anormal de las venas de los testículos, conocida como varicocele. Durante esta cirugía, se liga no cierran las venas varicosas para mejorar el flujo sanguíneo y reducir el dolor y la incomodidad. Esta operación se realiza comúnmente bajo anestesia local. Durante la cirugía, el paciente puede experimentar algo de dolor e hinchazón temporal, pero por lo general puede reanudar sus actividades normales en pocos días. El tratamiento posterior implica el seguimiento médico para asegurar una recuperación adecuada. En Clínica Merced, contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesite. Visítanos y resolveremos tu problema. Solicita tu hora en nuestra página web o vía WhatsApp. Atendemos pacientes de todo Chile. Solución inmediata y sin espera. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced. Providencia, Santiago.